¡Feliz día para todos! El siguiente vídeo se centra en aspectos y herramientas que tenemos a nivel de plataforma sabia para nutrir nuestra planeación curricular. En primera instancia podemos ingresar directamente al libro y dirigirnos hacia la unidad temática que queremos trabajar. Como tenemos usuario de docentes, nosotros vamos a poder acceder a nuestra guía en versión digital, que quiere decir que desplegando esta ventana de la parte inferior, esta ventanita azul, nosotros vamos a poder consultar el estándar, el desempeño, el derecho básico de aprendizaje y una serie de dinámicas que nos sugieren para realizar o llevar a cabo dicha temática. Esta es una primera herramienta que tenemos para nutrir nuestra planeación curricular, es decir, ingresando directamente a la unidad del libro que vamos a trabajar. Tenemos una segunda herramienta o una segunda opción para extraer información a propósito de la planeación y será dirigiéndonos a la pestaña de programas, donde tenemos el ícono del rompecabezas y dirigirnos a la parte inferior de éstos. Aquí vamos a encontrar una pestaña que se llama proyecto sabia, en donde nosotros vamos a encontrar los derechos básicos de aprendizaje y la ruta didáctica. Aquí donde dice DBA lenguaje, nos va a abrir una tabla de alcance y correspondencia de los temas que se ven por cada grado y posteriormente nos va a aparecer una tabla de relación o de correspondencia entre los temas específicos del libro de grado séptimo, que es en el que estamos, y el derecho básico de aprendizaje asociado, además de la evidencia de ese DBA. Aquí observamos entonces la información curricular que tenemos en el libro del grado séptimo. En esta misma sección entonces van a encontrar dicha información de acuerdo al grado o la carga académica que tengamos como docentes. A nivel de plataforma vamos a encontrar además una tercera herramienta que se llama planificador de aulas, que lo vamos a encontrar en esta parte con el icono de calendario. Cuando nosotros abrimos nuestro planeador de clases o planificador de aulas, nos va a desplegar esta planeación. Ustedes observarán que en esa planeación vamos a tener ahora sí todo un desglose ubicado en estas columnas que cuenta con la siguiente información. La unidad, el título de la unidad, el tema, el estándar, el derecho básico de aprendizaje, la evidencia de esos DBA, el desempeño, el indicador de desempeño y una distribución horaria que nosotros desde la editorial SM les sugerimos para el tratamiento de dicho tema y al final el periodo académico. ¿Qué sucede? Esa planeación curricular que nosotros ofrecemos, pues evidentemente está sujeta al contenido que tenemos dentro del libro. Pero sabemos muy bien que en los colegios o en la institución en la que estemos, muy seguramente nos van a pedir incorporar información nueva que por supuesto no tenemos en esta planeación inicial. Por ello, nosotros vamos a poder, como en este caso, añadir una columna que fue lo que yo hice anteriormente que se llama recurso didáctico. Es decir, puede que de pronto dentro de lo que nosotros necesitemos y que nos pida el colegio, nos digan o que especificemos el recurso didáctico asociado a los temas que vamos a ver. ¿Cómo vamos a poder editar esta planeación? Esta es una planeación en línea y si yo deseo incorporar o cambiar contenido dentro de dicha planeación, yo simplemente me ubico dentro del contenido que deseo cambiar y doy clic derecho y me aparece un recuadrito de color gris que dice editar. Yo le doy clic allí y sencillamente puedo añadir o cambiar la información que sea pertinente. Le damos guardar y me va a guardar la información que yo haya añadido. Ahora bien, si yo deseo adicional de pronto de cambiar información que ya esté, sino, por ejemplo, añadir una columna nueva, yo lo puedo hacer. Como yo les había contado que lo hice antes en el caso de esta columna que se llama recurso didáctico. Para el caso de añadir columna, sencillamente nos vamos a parar donde queremos que quede la columna nueva. Vamos a dar clic derecho otra vez y vamos a darle en la opción añadir columna a la derecha donde queremos que nos añada la columna nueva. Entonces, vamos a darle clic en añadir columna a la derecha y vamos a ponerle el nombre que queremos que lleve esa columna. Como en el caso de la columna que cree que se llama recurso didáctico. Allí nosotros podemos añadir, por ejemplo, una columna que se llame instrumento de evaluación. Por ejemplo, si nosotros queremos especificar dentro de la planeación qué instrumento de evaluación vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, vamos a darle clic en guardar y inmediatamente me queda añadida dicha información y para poner la información correspondiente por ejemplo realizar un quiz ¿cierto? sencillamente lo vamos a añadir como si estuviéramos cambiando algún contenido de cualquiera de las otras columnas. ¿Listo? Esta planeación es muy interesante porque me permite no solo editar en línea sino que una vez yo haya añadido la información que desee o necesite voy a poderla descargar en esta opción que está acá y me va a descargar un documento en Excel ¿Listo? Y una vez yo haya hecho los cambios correspondientes sencillamente le voy a dar clic en guardar planeación o en caso que me haya equivocado o que haya puesto una información que no corresponde sencillamente también puedo darle clic en revertir al original ¿Listo? Entonces inicialmente este va a ser un recurso que podemos consultar para enriquecer nuestra planeación curricular y que por supuesto nos va a servir para llevar a cabo la actividad número 2 que corresponde a este módulo Feliz día para todos y recuerden hacernos llegar todas sus dudas a través del foro que nos va a servir la actividad de la actividad la actividad que nos va a servir